ah se cuenta que es el proceso de cambio de amortiguar la gente eso también le sirve a la gente que usted conozca que se entera, es así de lo que yo le digo a la gente yo le explico pedacito por pedacito este es el tope que le dije a usted este que usted me esta preguntando tiene esta altura este es el amortiguador el otro amortiguador totalmente estalló tiene fuerza que vamos a poner es el cabrio si esto que era? el tope Así tiene que ir Así es Solo un otro pedacito ¿Y quieres cortar?